Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Y como vean, estamos acá Y mi mamá me adoptó, se llama Goldie Y tengo una hermana Y pues bueno, acá vamos a ver qué hacemos ¿Me están cuidando mi mamá? ¿Te gustó tu regalo, hermanita? Sí Sí, mucho Mucho Sí, mucho Ok ¿Y por qué te sacas? Qué bueno, dice Ay, qué hermosa familia No, ¿saben qué? Les voy a mandar solicitud ¿Qué dice? Qué bueno Ana Paula, se llama Ana Paula No sé si está hasta arriba Ana Paula, sí ¿Por qué me llevan así? Es súper chistoso, ¿no? Guau, dice Guau, ¿por qué te sorprendes tanto? ¿Qué onda? Ay, pensé que nos íbamos a matar todas No, no, hola ¿Qué se puso a la boda este carro? Guau, qué onda Guau, qué onda Guau, qué onda Guau, no importa ¿Qué ahí estamos? A mí yo no me separo así Guau, mamá Me vas a tirar Me tiraste pa' abajo No me vamos a abandonar, por favor Bueno Sacando con mi mamá Bueno, como soy tan buena hermana Le voy a dar el peluche que tenía acá Mi extra ¿Dónde está la flechita? Aquí no se ve nada Juguetes Vamos a darle Este es el azul, ¿no? Color rosa, ¿no? Este es el azul Equipar ¿Dónde está mi hermana? Mi hermana, ¿dónde está? Hermana Hermana, ¿dónde vas? Hermana No te va a ir a Azul Pato ¿Cómo que Azul Pato? Bueno, chicos Acá no vos Mi hermana Se ha ido hasta ahí abajo Vamos a Hacerle comercio Ayuda No es que no te pudo cargar Hermanita Los que van Ven Te lo regalo Te lo regalo, hermana Hermanas de corazón Acéptalo Es gratis Bueno, chicos Acabamos Y ¿Qué onda? Ay, se había quedado buggeado Pero bueno Acá Ya ven que soy Tan buena, hermana Ok Gracias De nada Hermanita De nada, hermanita Ay, que tierna Bueno De nada, hermanita Solo por mi hermana No, hermanita Ay, que Es que de verdad Qué bonito No me digas que yo duermo acá No, que no Yo no duermo ahí Yo no duermo ahí Yo me duermo Acá No, yo duermo acá Mamá Uy Me he pasado acá ¿Qué tiene unos rosas acá? No sé Bueno, voy a tomar algo Tengo hambre ¿No? ¿Qué tiene dejo? Tengo hambre Yo tengo sed Tengo sed No, tengo hambre Tengo sed Voy a tomar esto Yo Tengo No sé Pero no tengo El matrimero El matrimero El matrimero Qué bonito Qué bonito Qué bonito Está Ay, es que ¿Oye? No, este ¿Oye? Acá ¿Quién? ¿Quién tiene sed? Yo no, mamá Ay, no, sí, sí Tengo Tengo También no hay Amelante, mi hermano No sé Pero bueno Vamos a cambiarnos de ropa Es que me vea muy cute ¿No? Bonita A ver ¿Cuál es el traje de bonita? Bonita Ok Creo que ese ¿No? Entonces tienen Caras así Como esta No, como otra Que va De esas Bueno, pondré la cute Para que me vea Como ella ¿No? Algo así No, no Me llevas Me llevas así Me estoy vistiendo Bueno, pero en fin Caso Gracias, mamá Por la cuna grande Prepárate A Porque ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Prepárate Para el paseo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué dijo? Pórtate en el paseo Pórtate en el paseo Pórtate en el paseo No sé No sé No sé No sé No sé qué dijo Al parecer Quiere dinero ¿Eh? Entonces están acá Por eso no hay nadie Mamá Bueno, me voy a quemar ¿Vale? No, no quiero estar acá Me voy a quemar acá ¡Ay! No me quiero acercar mucho Ahí está No lo acabe de la nada Ya Mamá, yo duermo acá Yo me duermo acá ¡No! Mamá Yo duermo acá Yo duermo Yo, yo quiero dormir Tengo sueño Tengo sueño Mamá Espérame No te vayas Ni por favor ¿Ok? Eso es lo bueno De que nos da Max Espérame Que esto es Somnolientas ¿Qué está, mami? Vámonos 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 Acá Justo, mami Mami ¿Qué pasa, mami? Vámonos ahora sí ¿Sí vengo? Que se vengo así ¿Qué pasa? Ay Bueno, acá vamos No sé a dónde nos lleva mamá Pero bueno Acá vamos Bueno chicos Creo que nos vamos a despedir Y vamos a hacer parte 2 Y bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Si es así Recuerden suscribirse a nuestro canal Y dejarme su like Nos vemos en el próximo video Chao Los quiero Chau 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 Chau